Bueno, sí, se presentan dos capturas al interior de una institución educativa de acá del municipio de Tuluá. Dos personas las cuales cumplen o realizan un trabajo de construcción al interior de una institución educativa. Aprovecharon un momento, mientras los estudiantes no estaban en el salón de clases, sustraen unos elementos. Estos elementos son guardados en los bolsos que ellos normalmente utilizan y continuaron con su actividad. En el momento que los menores de edad, con sus padres, se percataron de la situación, se atiende el requerimiento, se hace una revisión de las cámaras de seguridad de esta institución educativa y se ubican tanto las dos personas que cometieron este hecho como los elementos que habían hurtado. Esas personas fueron llevadas ante la autoridad competente y le dieron medidas de aseguramiento en el centro carcelario de acá del municipio de Tuluá. Las personas son oriundas de la ciudad de Cali, vinieron temporalmente por el periodo de esa obra de construcción y se encontraron con que fueron sorprendidos cometiendo este hecho establecido como un hurto calificado. Los elementos hurtados a los menores de edad son celulares y relojes, los cuales estos estudiantes están en una clase de educación física, dejaron estos elementos en su salón de clase y fueron sustraídos por estas personas. El promedio del valor de esos elementos son alrededor de 3 millones y medio de pesos.